La Vuelta Ciclista a España Femenina repetirá visita a Guadalajara en este 2024. Será uno de los actos encuadrados dentro del programa deportivo organizado por la Junta de Comunidades tras ser designada a Región Europea del Deporte. Así lo anunció este viernes el consejero de Deportes, Amador Pastor, durante la inauguración del gimnasio del Colegio Virgen de la Granja. Guadalajara será partícipe de la Vuelta Ciclista a España de la modalidad femenina. Concretaremos más adelante cuál será la cita concreta que tenga la provincia de Guadalajara, pero ya les puedo anunciar que hemos trabajado de la mano de los organizadores de la Vuelta Ciclista Femenina y Guadalajara será epicentro de esas etapas, de esa carrera deportiva en el ámbito femenino que es muy importante. La visita de la Vuelta a España será una de las actividades dentro del variado programa previsto por la Junta. Amador Pastor concretó las actuaciones que tendrán lugar en nuestra provincia. Esas 240 actuaciones deportivas llegarán a todas las edades, fundamentalmente a escolares, estamos hablando de 150 actividades específicas para el ámbito educativo y vinculadas al deporte, a la promoción deportiva y de la actividad física. También tendremos 90 específicas con un carácter más regional o incluso nacional y a algunas de ellas le proyectaremos una visión internacional. Sabed que teníamos impactado que más de medio millón de personas estarán involucradas en el ámbito deportivo y si lo llevamos al ámbito de Guadalajara podemos hablar que más de 115.000 personas estarán participando en los eventos que el Gobierno de Castilla-La Mancha está programando con motivo de la región europea del deporte.